Ah, esto es inaceptable. Hay que hablar de esto. No podemos quedarnos callados. Hace las oraciones muy rápido. Todos los fieles se quejan de él. No sabes cómo es. No disfrutan la oración. Él no escucha a nadie. No se lo tome en serio. Sí, pero debemos hallar una solución. Él debe hacer una oración adecuada para que podamos disfrutarla. Tienes razón. ¿Recuerdas cómo era el imán anterior? Ah, sí. Yo le extraño mucho. Desearía que el antiguo imán volviera. Solíamos disfrutar orando con él. Sí, eso quisiera. Mira, aquí viene. Imán Murad, ¿podemos hablar un minuto? Lo siento, no tengo tiempo. Pero siempre está ocupado. Nunca habla con nosotros. ¿A qué fiesta de nacimiento va a asistir esta vez? Jeque, sus oraciones son demasiado rápidas. No disfrutamos la oración. No podemos seguirlo de hecho. ¿Por qué no dice nada? Ojalá hubiera leído el Corán. Así aprendería la oración adecuada. Quiero que nos escuche. Usted nunca responde a nuestras preguntas. ¿Cuál es mi trabajo aquí? ¿Debo guiarlos en oración, hacer los llamados y también realizar funerales? Respóndanme. ¿Qué importa si voy o no a una fiesta? Díganme. Pero queremos aprender. Entonces vayan a leer el Corán. Está por allá. Pero Jeque, usted es quien debería enseñarnos e iluminarnos. Ahora no tengo tiempo. Estoy apurado. Madre. Bienvenida, Madre. Madre. No les hagas caso, Madre. Yo cumplo mi deber. Les enseño el Corán. Pero siempre se quejan. Por eso es que pedí un traslado. Me cansé de este lugar. No quiero quedarme en esta mezquita simple. Quiero ir a otra con mayor propósito. ¿Me crees no, Madre? Creo que es mejor que vayamos a casa. Mi esposa querrá verte ahora. Un momento. ¿Hola? ¿Señor Salem? Sí, estaré ahí. Muy bien. Mi madre vino a verme. La llevaré a casa. No se preocupe. No tardaré mucho. Que la paz esté contigo. Imam Murad. El otro día usted rezó por mi niño. Su nombre es Atel. ¿Ah, sí? No tenía para pagarle. Pedí dinero prestado para dárselo. Aquí tiene. Aquí le traje la cantidad que me pidió. Tómelo, por favor. Esto es para usted. Vamos, cariño. Murad. ¿Qué significa esto, Murad? Tú eres el imán. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Se supone que tú debes servir a la religión? Pero, ¿por qué haces esto? Dime, Murad. Le estás dando mala reputación a esta bendita profesión. Madre. También te perdí. Así es. Qué vergüenza. ¿Acaso con este dinero tú querías que yo vaya al hash? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ten. Toma. Todo mi dinero. Yo te pagaré ahora mismo. Para que cuando yo muera, no reces por mí sin cobrarte. Para que recites al fatijar en mi tumba. Te pagaré por adelantado. Aquí tienes. Madre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tenías una fiesta? Mi madre vino. ¿Dónde está? ¿Se quedó en la mezquita? Ella no vendrá más. Ni a esta casa. Ni a ningún lugar donde yo esté. Ella te está castigando, ¿verdad? Me dio una bofetada. ¿Por qué mejor no entras? ¿Por qué mejor no entras? Murad. Rompiste mi segunda ala. No lo soporto más. Quemaste mi corazón Así te crié, hijo mío Esto aprendiste Esto te enseñó el Corán Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo